Vamos entonces con este videito. Una de las cosas que a mí siempre me han llamado poderosamente la atención, no sé, no siempre en realidad, pero sobre todo en los últimos 10 años, es esta admiración que siente la gente hacia una tercera persona, ¿ok? Llámese una celebridad, llámese una banda de rock, llámese un líder, o llámese una persona que simplemente sea parte de tu círculo, o una persona que admires en términos de negocios, o de cosas como el estilo, ¿ok? Siempre me ha llamado la atención, está bebiendo mucho en el South Beach, está dos días y esto no para. Anyway, el tema es el siguiente. Cuando una persona entiende que existiría un sujeto a quien imitar, a quien seguir, o una persona que de alguna manera marcaría un derrotero para nuestras actividades del día a día, entonces estamos frente a una situación en la que en definitiva nos encontramos ante una persona que no ha encontrado su verdadera identidad, ¿ok? Ahora, no encontrar tu verdadera identidad no es ningún problema, esto le sucede al 95, 96, 97% de la población. El problema es el siguiente, que cuando sigues a una figura, a una figura conspicua, ¿ok? En la gente, y que tenga esta capacidad de poder disuadir a terceras personas, con su comportamiento, con su talento, ¿ok? con su liderazgo, etcétera, lo más probable es que te empieces a perder, ¿ok? ¿Cómo es que se pierde una persona? Una persona se pierde cuando al no encontrarse a sí misma, encuentra en terceras personas un modelo así, ¿ok? Entonces, esto lamentablemente sucede mucho en política, en política, el electorado encuentra a una persona que tenga ciertas virtudes, ciertos talentos, ciertas habilidades, ciertas capacidades, que le parece fascinante si entonces decide seguir a esa persona en detrimento de sus verdaderas intenciones o sus verdaderas necesidades, ¿ok? Entonces, cada vez que me encuentro frente a una figura sobresaliente, ¿ok? que llame mucho la atención a terceras personas, ¿ok? que sea capaz de arrastrar masas yo lo primero que me formulo es lo siguiente, ¿cuál es el mensaje de esta persona? ¿qué cosa es lo que esta persona está trasladando? Siempre tiene que haber un mensaje, ¿ok? En mi caso personal tiene mucho que ver con mi doctrina, con el entendimiento que tengo del mundo, pero sobre todo sobre mi base fundacional, que es conservadora, que no es otra cosa que la ley de Moisés, ¿ok? Ahora bien, aquí comienzan los problemas, porque entonces no todos contamos con la misma base, plataforma fundacional, y es a partir de ahí desde donde nos empezamos a confundir, ¿ok? Entonces, les decía, siempre observo cuál es el mensaje, el mensaje es muy importante cuando estamos frente a un libro, ¿ok? En el caso de una banda de música es diferente porque el mensaje puede ser negativo, contrario, al buen vivir, al buen pasar de una comunidad, ¿ok? El discurso puede ser errado, pero a veces la música es buena, ¿ok? Y nos ha pasado con muchas bandas, a mí me ha sucedido con muchísimas bandas, es que he seguido a la banda porque me encanta, Pantera, por ejemplo, a mí me encanta Pantera, Pantera es una banda que a mí me mata, pero, vamos, la lírica de Pantera es espantosa, es espantosa, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, la lírica de Pantera es espantosa, ¿ok? Y hablando de bandas, yo tuve una fascinación por una banda The Cure, yo también he sido jovencito, como son ustedes en este momento, de repente, a mí me encantaba The Cure, al día de hoy escucho el extended version de Pictures of You, que me parece una cosa increíble, una banda increíble, yo lo sigo desde muy jovencito, desde teenager, o 76, cuando apareció el 37, el 38, una banda espectacular, ¿ok? Anyway, el mensaje es muy importante, cuando sigues a una persona, cuando sigues a una banda, cuando sigues a un líder, cuando sigues a un político, hay que, hay que, hay que reducirse al mensaje, ¿por qué el mensaje es importante? El mensaje va a dar cuenta de la plataforma de esta persona, ¿ok? de qué está formado esta persona. Si tú, si tú logras detectar de qué está formada esta persona, tú vas a saber, a pies juntillas, cuál va a ser el derrotero de su mensaje, hacia dónde apunta, cómo va a desencadenar este mensaje, qué cosa es lo que va a generar, por sus frutos los conoceréis. Dice la Biblia, lo digo yo, dice la Biblia, ¿ok? Entonces, aquí vienen las primeras contradicciones. Si estás siguiendo a alguien, la pregunta que te tienes que formular es, ¿por qué lo estoy siguiendo? ¿Qué es lo que me atrae de esta persona? Pero sobre todo, ¿por qué deje de seguir a determinada persona? Porque curiosamente, lo sucede a los seres humanos, sobre todo ahora que está la Socios Media, las plataformas sociales, dando vueltas, desde 2005, 2006, 2004, antes. MySpace estuvo antes, pero bueno. Meister también estuvo antes, no tuvieron mucho éxito. 2003, 2002, 2003, 2004. Anyway, no importa. ¿Por qué dejamos de seguir a un fulano? O a una fulana. ¿Por qué ya no nos entusiasma una cuenta de Twitter? ¿Por qué una cuenta de YouTube deja de tener resonancia en nosotros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y es que estamos trasladando, siempre estamos trasladando, la admiración que sentimos por determinado fenómeno hacia otro fenómeno. Un fenómeno desplaza al fenómeno que en algún momento nos entretuvo tanto. ¿Cómo es que lo desplaza? Genera más entretenimiento, genera más entusiasmo, genera más expectativa. Cuando un fenómeno genera más expectativa, lo vas a reemplazar. ¿Ok? Entonces, el problema es el siguiente. El problema es ¿Quién eres tú? ¿De qué estás constituido? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde pretendes ir? Si tú entiendes de esta triada que te acabo de mencionar, es muy posible que no te dejes manipular. Por todos estos sujetos te generan tanta admiración. Porque entonces vas a saber quién eres. Es importante que sepas quién eres. si tú sabes quién eres no te vas a dejar impresionado con uno de estos sujetos. No te van a llamar la atención. Ahora bien, cuando uno es jovencito es importante que ciertas cosas te llamen la atención. ¿Por qué? Porque estás descubriendo el mundo. Porque es tu forma de descubrir el mundo. El mundo lo descubres a partir de determinados entusiasmos. Te entusiasmas con esto, te entusiasmas con lo otro. Por ahí deja de generar entusiasmo en ti, te trasladas a otro tipo de generador de entusiasmo. Y entonces te vas conociendo. En una persona joven es natural que admires determinados fragmentos de la realidad que te toca vivir. Cuando eres una persona más adulta ya es diferente porque ya te fuiste muchas veces de bruces contra el piso. Ya entendiste que determinados generadores de entusiasmo no eran lo que tú pensabas que eran. Y les digo algo muy interesante. Cuando uno es jovencito uno de repente te enamoras, ¿no? Te enamoras de determinada persona. XXX. Yo a mis 57 años me pregunto bueno me gustó esta chica me gustó esta otra me gustó fulana me engana tutana. Y yo digo gracias a Dios que no me cansé con ninguno ay Dios mío gracias a Dios que no me cansé con ninguno de esos aparatos por Dios. Hubiera sido una desgracia en mi vida. En ese momento yo no me daba cuenta porque era jovencito. En ese momento a mí ni se me pasaba por la cabeza que mi vida iba a ser un desastre si me hubiera casado con cualquiera de estas chicas. Gracias a Dios gracias a Dios pero de eso me doy cuenta ahora porque claro soy una persona ya bastante adulta es más soy un viejo de mierda entonces es importante empezar a conocerte un poquito tú te conoces principalmente por aquello que te disgusta no por lo que te gusta si tú dices me gusta esto me gusta lo otro no te estás conociendo en realidad es importante que sepas qué es lo que no te gusta para que no cometas terrores estúpulos si algo no te gusta no lo hagas si algo no va contigo no lo hagas si te dicen mira tú me parece que tú no 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 y tú sientes que eso no es para ti no es para ti se acabó punto listo se acabó porque no te gusta porque no te agrada porque no te sientes afín porque sientes que no es parte de tu mundo y se acabó y no es no y punto y tú tira para lo tuyo es así de simple loco es que esto no se negocia te empiezas a conocer a partir de lo que a ti no te gusta a partir de lo que te desagrada yo nunca entendí el tema del sushi por ejemplo no lo puedo entender no sé lo que es eso pero una vez me invitaron tuve que tuve que comer para agradar un jefe en una compañía yo era el gerente de ventas en una compañía de automóviles me tocó agradar al jefe y bueno probé esa mierda mi puta vida vuelva a comer esa asquerosidad a la gente le encanta a la gente le encanta ese pan con mierda a la gente le encanta a la gente le encanta el sushi yo lo detesto pero es una cosa espantosa pero cada loco con su tema entonces tienes que aprender que cosa es lo que no te gusta que cosa es lo que desprecias yo lo desprecio porque para mi es despreciable esa comida debe ser muy sana ojo eh eso no lo refuto asquerosa esa comida no es una púndiga es igual tienes que saber lo que no te gusta tienes que saber lo que no te gusta si sabes lo que no te gusta lo más probable es que encuentres la ruta por donde circular y hacia donde apuntar cuánta gente hace una carrera en un oficio para el que no están capacitados no tienen el talento no tienen las capacidades las habilidades y se terminan frustrando cuánta gente se casa con una persona incorrecta incorrecta loco tienes que conocer a la gente ¿qué es la gente macho? puta madre yo me acuerdo que yo era yo era gerente area manager area manager se dice en inglés gerente de área sería gerente de división algo por el estilo de una compañía la más grande de colchones en frente de colchones camas en fin todas las cosas relativas a una habitación hace más o menos cuatro o cinco años y me acuerdo que estaba enfrente una parejita una parejita ok y tenía un cliente este cliente era de origen hindú pakistaní de sri lanka de bangladesh era de por ahí ok era de por ahí y la noviecita era americana era grisita este muchacho también era americano pero ese era su origen ok llegado el momento final ya le había hecho la venta le digo mira me estás pidiendo un descuento tal le digo y yo te lo estoy asignando no te preocupes yo estoy en la capa yo soy el gerente de ventas de esta compañía por lo menos de esta facción yo te lo puedo asignar tengo esa capacidad ok te voy a decir una cosa tengo que aplicarle los taxes cuando le aplique los taxes te vas a llevar una sorpresa el numerito va a caer de un lado y quizás no caiga de tu lado te lo estoy advirtiendo para que si por alguna razón no cae de tu lado eran peanuts era nada loco era nada de lo que estábamos hablando continuamos con la venta continuemos con la venta perdón me estás escuchando lo que te estoy diciendo se lo anticipé porque yo de alguna manera preveía lo que iba a suceder bueno tiré los números y el numerito cayó de mi lado y no de su lado había que alcanzar una cierta cita y el muchacho se puso que era una cosa que casi se pone a llorar y la chica la chica se quedó mirándolo la chica se quedó mirándolo como puta madre esto es lo que me estoy llevando a casa si me caso con este fulano está llorando por centavos este es el panco mierda que le llevo a casa si me caso con este fulano me lo tengo que tragar 45 50 55 a este panco mierda era un panco mierda el muchacho estaba llorando por centavos ahí te está diciendo quién es esta persona en los pequeños detalles tú conoces a la gente esta persona le estaba diciendo a esta chica que era americana gringa este soy yo esto es lo que te vas a llevar a casa la chica lo miraba y en un momento la chica le saca los ojos y se encuentra conmigo y yo la miro y con los ojos le dije ten cuidado ten cuidado porque eso es lo que te espera el tipo se dio cuenta que su noviecita y yo habíamos tenido una comunicación telepática y agarre y dice está bien lo compro solamente porque se sintió una vergüenza que ustedes no se pueden imaginar y terminó comprando entonces es importante empezar a formar esa 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 plataforma de quién eres de quién eres qué es lo que deseas para tu vida porque si no es que toda esta mierda que estés bien todo esto te come todo esto te come les voy a enseñar la mierda de este lado todo esto te come todo esto te come yo he de demasiado dos días está la full reining que siempre la tengo todo esto te come todo esto te come vamos términos de música hay bandas que a mi me apasionan los Foo Fighters me encantan por ejemplo Creek es una banda que a mi me mata me mata Lincoln Park me mata los dos los escucho toda mi puta vida pero no me divido por esas bandas no te puedes dividir por nadie porque nadie va a hacer absolutamente nada por ti es la realidad ninguno de esos sujetos se va a levantar y va a decir puta madre Miguel estuve pensando en ti que necesitas ahí te tiene un par de mangos espero que salgas de este hueco nadie va a hacer nada por ti nadie va a hacer nada por ti y es ahí donde yo encuentro una facilitación de mis necesidades cuando estoy de alguna manera distraído lleno de incertidumbre cuando pasan ciertas cobosas o algo se pone muy difícil y entonces digo puta madre de repente la única opción que me queda es confiar en Dios y es ahí donde yo encuentro la pasada yo soy judeo cristiano eso para mí es muy importante confiar en Dios pero de repente no es tu caso y si no es tu caso es importante que sepas que cosas lo que no te gusta para no estar haciendo estupideces y perder tiempo en cosas ridículas absolutamente ridículas no es bueno tirar a terceras personas para mí a mí eso yo veo que en YouTube hay mucha gente que expone ciertos casos y habla de esto y habla de lo otro yo les dije les anticipé les anticipé que el Bitcoin era un pan con mierda se los dije hace se lo dije hace cuántos días lo dije hace cinco o seis años el Bitcoin es un pan con mierda se los anticipé ¿por qué? ¿por qué? porque nuestra moneda fiat el peso argentino el peso chileno el sol peruano los quetzales el dólar canadiense australiano el dólar americano la vida esterrina el euro nacen con el propósito de generar la comercialización entre los seres humanos el Bitcoin nace con el propósito de hacerte rico no es lo mismo volvemos a la plataforma volvemos al mensaje el mensaje es cerrado si el mensaje es cerrado las consecuencias van a ser nefastas de eso es importante escuchar el mensaje de las personas ¿qué te está diciendo esta persona? ¿hacia dónde apunta? el tema de los políticos por ejemplo escuchen su mensaje si tú escuchas el mensaje de un político vas a saber cuál es su plataforma dónde está de dónde viene y hacia dónde se dirige es importante disculpe que me haya puesto otra vez esta camiseta que me encanta está toda rota pero a mí me encanta me siento muy cómodo con esta camiseta no me la puedo quitar de novedad anyway es importante porque mañana te va a presentar una película de terror que no la vas a querer ver y te vas a joder porque te va a comer te va a comer es importante conocer cuál es el mensaje el mensaje de determinado político ahí te lo dice todo todo nadie escamotea nada loco cuando te hablan escucha escucha qué cosa es lo que está diciendo porque te lo está diciendo todo cuando yo hablo de defensa nacional tienen que escucharme porque por ahí pasan todos mis principios yo parto de ahí yo parto de ahí yo hablo sin miramientos yo siempre parto de ahí escuchen a la gente cuando te hablan escucha escucha de qué mierda está hablando este hijo de tío ah ok es que habla de esas cosas ok por ahí parte de los unidos está bien escuchen a terceras personas es muy importante que ustedes escuchen a terceras personas de qué mierda está hablando esto a qué se refiere cuando dice que eso escúchanos síganlos síganlos y así se dice el tema de no admirar a terceras personas no se puede no van a hacer nada porque nadie va a hacer nada porque tú no le importas a nadie tu padre tu padre tu padre hermanos hermanas una que otra amistad una que otra amistad una que otra amistad hoy en día no hay mucho tiempo para las amistades yo me reúno con mis amistades de vez en cuando vivimos con el tema del trabajo loco que te liquida te mata te queda la familia Estados Unidos es diferente en Sudamérica es una rascada de huevos dos o tres veces por semana te reúnes con tus amistades en la esquina y se acabó acá no acá acá te reúnes en la esquina dos o tres dos o tres veces por semana viene la policía y te arresta todos a la cárcel acá no se pueden hacer esas cosas anyway en mi caso es diferente yo tengo la firmeza de reposo en las manos de Jesús es la plataforma de mi vida despierto el día con una oración y lo cierro con una oración porque todo el día estoy llorando en todo momento reclamándoles yo les reclamo las cosas que dicen yo feo el camino y la vida nadie llega al Padre si no es por mí después la fe la certeza de lo que se espera la comprensión de lo que no se ve lo que es imposible para los hombres y es posible para para Dios Lucas capítulo 18 versículo 27 porque yo tengo un plan para tu vida cosas buenas y no malas eso es un bueno ese es el antiguo testamento reclaman y yo te responderé mierda Jeremías 23 son versículos que a Biblia le sacan le rompen el cerebro yo digo puta madre y están escuchando estos zapatos estos zapatos van a decir las cosas que este flaco dijo imposible no lo puede decir le traen un burrito loco se estaba en un burrito esos mismos que nos recibieron los liquidaron y usted dirá pero entonces Miguel te estás contradiciendo no 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 a Jesús yo no lo admiro lo amo es diferente no me produce admiración nada de lo que hizo nada de lo que hizo yo amo todo lo que hizo eso es diferente el Mesías escuchó conseguirme el Hijo de Dios parte de la Trinidad padre, hijo y este Hijo Santo eso es diferente es importante tener una plataforma sobre la que te puedas apoyar a partir de ahí puedes hablar pan con mierda si quieres si quieres perdón pero tienes que estar seguro de lo que digas y estate seguro porque mañana te van a pedir cuentas por sus frutos los conoceréis yo soy Diego Dios les bendiga gracias